Anoche, le di un deseo a una estrella. ¿Tienes cinco años? Y la estrella contestó. ¡Hola! ¡Puedo hablar! ¡Estoy hablando! ¡No creí que mi voz fuera tan grande! Chicos, muchas gracias por su tiempo y felicidades por la película. Esta película, como saben, va a marcar el centenario de Disney, la cual es muy muy importante. Y justo en ese sentido quería preguntarles, para ustedes tres, ¿cuál fue ese momento Disney que marcó sus infancias? ¿Y cuál creen que va a ser el momento de Wish que va a marcar la infancia de esa primera generación de niños que va a conocer el estudio? ¿El momento Disney? Bueno, a mí, no recuerdo cuál fue la primera película de Disney que vi, pero el ir a Disney, a Disney World, yo creo que sí fue. O sea, la primera vez que como niños entramos sí es como una cosa que dices, hay magia. A una película. Sí. Creo que me siento muy identificada con eso. Creo que también, pues, la primera vez que fui a Disney, que fue hace unos pocos añitos. Lo tuyo sí, ya no me acuerdo. Creo que justo fue como entrar a una película. Digo, mis papás, pues, creo que no fueron muy felices, ahora sí que por calor, fotos. Correr, gastadero, hotel. Niños. Sí. Fue un poco raro. Y, pues, creo que, pues, comprarme estas cosas como... De las películas que veías, ¿no? Exactamente. Las princesas o peluchitos o cositas así de, pues, que me recuerdan a estas películas. Creo que eso fue una de las partes que marcó mi vida como, pues, ya como adulta. Nosotros teníamos momentos Disney familiares. O sea, teníamos tardes en las que íbamos a cabo a la caja de disfraces y actuábamos las escenas de nuestras películas favoritas, Rey León, en muchos casos. Y luego también había días de la semana en los que usábamos el jacuzzi en casa y mi mamá y yo hacíamos así, hacíamos así para que hubiera olas, hacíamos parte de él y la otra venta de agua para que nos turnábamos a ver quién era la sirenta de ese momento. Entonces, son momentos súper marcados en mi vida que me unieron mi relación con mi hermana y obviamente generaron este momento como de bonita autoestima para nosotros de parte de mis papás. Cuando se juntaban las tías, ¿no? Que les decías, vengan todas al cuarto para ver mi escena de qué voy a hacer. Ah, claro. Sí, claro. Porque siempre era la comidita y era de los parabas de su comida y vengan a cuarto a ver. ¿Estás listo, Rosas? ¿Quién está listo para que le cumplan su deseo? Un paso al frente. A mí. Te concedo el deseo de tu corazón. Tú eres su rey hechicero más atractivo y llamado. Es verdad, soy un rey muy guapo. Bueno, nos comentabas ayer, ¿no? En la premiere que siempre habías tenido como este deseo de ser una princesa Disney y ahora lo eres. Y justo hay una línea en la película, siguiendo esta idea, que creo que es magnífico, ¿no? El que dice, la gente cree que los deseos son solamente una idea, pero son en realidad una parte de nuestros corazones. Entonces, un poco para los tres, ¿qué creen que revela sobre sus corazones que hayan deseado ser parte de una película de Disney? ¿Qué creen que dice sobre ustedes? Yo creo que se mantiene una parte fértil a la fe y a la posibilidad. Para mí, por ejemplo, ¿no? Que de pronto, cuando eres niño, eres tan, tan crédulo y estás tan... Tienes muchos ideales, ¿no? Muchos ideales que no se van corrompiendo ni se van quebrando cuando vas creciendo. Cuando vas creciendo te vas dando cuenta de la realidad y empiezas a ser mucho más terrenal y menos ilusiones tienes, ¿no? En la vida. Pero creo que los deseos y los sueños mantienen esa parte tuya todavía fértil a la fe, ¿sabes? Y vuelves a creer, y vuelves a creer. Porque creo que Disney mantiene una parte del amor que se convierte en una fuente inagotable de fe. También creo que algo que Disney es parte como de lo que despierta ese sueño es el sueño de ser cantante, ¿no? Tienen este catálogo de canciones impresionantes, preciosas, que además son muy conmovedoras, que van a la par de estas historias. Entonces, pues un poco siguiendo esa idea, ustedes dos que se dedican a la música, ¿qué consejo le darían a una niña, a un niño, a cualquier infancia que a lo mejor sueña con ser cantante y que, no sé, por primera vez encuentra esa pasión con la música de Wish? Ay, qué bonito. Pues creo que vuelvo a lo mismo de los deseos y los sueños. Pues que augures mucho por él y que luches mucho para lograr tus sueños. Y creo que hay gente que se puede sentir muy identificada con las canciones. En mi caso, a mí me encanta toda la parte musical, cuerdas, metales, todo lo que tiene que ver con la música de Wish y de Disney en general. Creo que hay muchos niños que se pueden inspirar mucho en Asha o en muchos personajes que cantan, no quiero spoilear, pero creo que se pueden sentir muy identificados. Y si yo pude dar un consejo, saludaría a los papás. Creo que no hay nada más importante que, como niño, sientas que las personas que más quieres y admiras tengan fe en ti. Te apoyen, sí. Crean que tú puedes. Y te lo digo con el corazón abierto porque yo veo mis videos de cuando era niña y yo decía, ¿qué fe me tenían mis papás? Pero demasiado. Pero una fe. Pero también te pasa que cuando haces algo, lo que sea, y tus papás te dicen, me hiciste excelente, es como de, no, déjame pido otra opinión porque me estás viendo con mucho amor. Mis papás no han sido tan así. Siempre han sido muy apoyadores, pero siempre han sido muy justos. O sea, cuando no lo hago bien, recibo, o sea, me entero, me entero que no lo hago bien. Pero sabes que cuando eran, o sea, yo, hay muchísimas, muchísimas niñas que cantan mejor de lo que yo cantaba antes, pero cuando mis papás me dieron ese voto de fe de que tú puedes si quieres, pero tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que darle más. Entonces, sentí esa responsabilidad y me quedé con eso para siempre. A la fecha, o sigo tomando clases de canto, sigo estudiando, sigo hablando con mi mamá. A veces me dice, esto salió muy bonito. Mija, esto pudo haber salido más bonito. ¿Todavía? A la fecha. El vestuario me encantó. Sí. Sí, claro. Tiempo en el vestuario. Pero creo que es eso. O sea, a veces creemos que nuestros hijos pueden tener una mejor vida si hacen algo que creemos que les va a dejar más dinero, económicamente hablando. Y siempre el arte ha sido como demasiado idealista para mucha gente. Sí, o sea, si te vas directo a nada más a ver dónde gano muchísimo más, pues no. Pero es que muchas familias todavía tienen ese sentir. Entonces, creo que algo muy importante que también lo dice Wish es, mientras tú hagas algo que te haga feliz, nunca te va a hacer falta nada. Gracias. 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 Gracias.